una vez más bienvenidas y bienvenidos sean todos ustedes a un vídeo más de este su canal que les brinda noticias a la brevedad me complace darte la bienvenida una vez más y siempre es un placer estar en la voz de este canal para compartirte y transmitirte información muy importante sobre los programas sociales del bienestar que el actual gobierno proporciona para el pueblo para el país de méxico les traigo una excelente noticia y es que muchísimas felicidades pensionados están listos para lo que van a escuchar que desde el final de esta excelente noticia porque voy a hablarte de tu pago así es presta mucha atención a esta excelente noticia porque ya hay fechas disponibles la secretaría del bienestar ya dio luz verde para la entrega de seis meses en un solo depósito quienes les toca este pago van a cobrar 18 mil pesos y aquí quiero compartirte a detalle puntos importantes que debes de conocer la razón del por qué esta cantidad esto es importante información para todos los adultos mayores recientemente afiliados al programa de apoyo de la pensión 65 y más ya que la secretaría del bienestar ha dado a conocer detalles sobre la entrega de sus pagos al igual que el día en el que comenzarán a recibir su depósito adelantado por la cantidad de nada más y nada menos que 18 mil pesos mexicanos la secretaría del bienestar por medio de sus redes sociales oficiales ha dado a conocer información detallada sobre la entrega de tarjetas y pagos para adultos mayores incorporados a la pensión 65 y más en los meses de diciembre y enero si fuiste de los adultos mayores que se registró a la pensión 65 y más en diciembre o enero tal como ya lo mencioné debes saber que al momento en el que tú estés escuchando esta excelente noticia se está realizando la entrega de tarjetas del banco del bienestar este operativo de bancarización como fecha límite tiene hasta el día 19 de febrero en la cual todos aquellos nuevos beneficiarios que se incorporaron en esta etapa que acaba de pasar tienen que estar ya recibiendo o ya en sus manos tienen que tener la tarjeta del banco del bienestar pero cómo sabrás que tu tarjeta ya está lista para saber el día hora y lugar en la que debes de presentarte por tu tarjeta te llega te está llegando un mensaje de texto así es un mensaje de texto al número que ustedes proporcionaron al momento de solicitar tu incorporación este mensaje contendrá la información que necesitas de acuerdo una vez ya cuentes con tu medio de pago la secretaría dará a conocer sobre la organización que tendrá el operativo de pagos y éste comenzará oficialmente a partir del 26 de febrero aunque no se ha dado a conocer como tal un calendario si va a ser alfabético o va a ser aleatorio lo oficial es que a partir del 26 27 28 y concluyendo el 29 de febrero todos los nuevos beneficiarios ya estarían recibiendo o viendo reflejado la cantidad de su depósito de este año 2024 donde podrás contar con un pago exclusivo de hasta 18 mil pesos si no es que un poquito más y esto debido a que corresponde a los meses de enero febrero marzo abril y mayo y junio si tú ya recibiste el mensaje de la secretaría del bienestar y acudiste por tu tarjeta del bienestar solamente te queda ser paciente y esperar este pago de este año te lo tienen que realizar llega porque llega pero si aún no recibes este mensaje no te preocupes recuerden que es hasta el 19 de febrero para poder contar con su medio de pago de acuerdo así que paciencia paciencia y paciencia comparte este excelente vídeo y déjame tus comentarios tú ya fuiste por tu tarjeta no te ha llegado no te ha llegado el mensaje o qué opinas sobre este excelente trabajo que ha realizado la secretaría del bienestar además el presidente andrés manuel lópez obrador ha recalcado desde diciembre vino comentando que iban a adelantar este pago pero lo más importante es que él dio el aumento del 25% a la pensión de 65 años y más no solamente recibieron aumento los adultos mayores de 65 años sino que también en las pensiones o personas con discapacidad también obtuvieron su aumento en este año 2024 y también se adelanto pero solamente a los que son de continuidad esperemos la siguiente convocatoria para la pensión va a ser hasta por julio o agosto ya iniciando marzo no hay ningún trámite no hay ningún pago no hay actualización de datos no se va a compartir nada sobre el tema todo se va a enfocar en las elecciones federales así que los veo en el siguiente audio vídeo y qué opinas qué opinas de esta excelente noticia te la compartí de manera muy clara déjame tus comentarios te lo agradecería bastante eso me ayuda a mejorar cuídate mucho y hasta pronto